Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a este encuentro, gracias Félix por tu presentación. Bueno, asumimos un nuevo reto lleno de esperanza para el medio rural. El medio rural representa en Cantabria el 80% del territorio de esta región. Pero lamentablemente estamos viendo, estoy viendo en primera persona, como poco a poco nuestros pueblos se están quedando vacíos. Apenas representamos el 20% de la población. Desde Ciudadanos creemos que todo el territorio de esta región, todo el territorio nacional, es importante. No solamente en los cascos urbanos, donde está el mayor número de habitantes, donde siempre hemos oído a diferentes partidos decir, no es que en el mundo rural no tenéis votos, no representáis. Pero llegados a este punto, desde este partido, desde este equipo que veis aquí delante de vosotros, y el equipo que tenemos conformado en Madrid, pensamos que todos los ciudadanos de este país, todos los ciudadanos de esta región, tienen que ser iguales, tienen que tener los mismos derechos. Vivan donde vivan, no es de recibo, no es de recibo que por vivir en zonas alejadas de los núcleos urbanos, la gente que vive en los pueblos tenga menos derechos. Hemos lanzado a nivel nacional, que tenemos a Rubén, que ha salido elegido diputado para irse para Madrid, que defenderá esta tierra, estoy convencida, de manera insistente, y defenderá toda la tierra en su conjunto. Y hemos propuesto una serie de medidas fundamentales para el medio rural. La bajada del IRPF del 60%, que es la medida más ambiciosa y valiente que se ha tomado jamás, que se ha tomado jamás en la historia de este país. Creemos que tenemos que hacer un pacto nacional, que vamos a luchar por que salga un pacto nacional contra la despoblación. Vamos a levantarnos y decir basta ya, basta ya y respeto al medio rural. Proponemos una tarifa plana de 30 euros para mujeres y jóvenes durante un periodo de dos años mínimo para retener el talento. Para retener el talento y apostar por los jóvenes y la mujer, y la mujer rural como eje estratégico del desarrollo de las zonas rurales. No podemos seguir permitiendo cómo nuestros niños se marchan, cómo cuando sus abuelos, por ley de vida, fallecen, no vuelven jamás a abrir los portones y las ventanas de las casas de sus abuelos. Esas casas están abocadas a caerse y a lo que estamos viendo, a cómo poco a poco también estamos perdiendo todo ese patrimonio arquitectónico, esas casonas solariegas, esas casas que caracterizan la arquitectura de nuestra tierra. Por otro lado, tenemos un problema muy grande de natalidad, no en el medio rural, también tenemos un problema de natalidad muy importante en el conjunto de la región y en el conjunto nacional. Tenemos que bonificar y tenemos que ayudar a todas esas familias que deciden ser padres o ser madres, vivan donde vivan. Por lo tanto, vamos a presentar la bonificación del 100% en la cuota de autónomos para aquellas personas que decidan tener familia, para todas aquellas personas que de verdad crean que quieren tener esa oportunidad de ser padres y madres sin ver complicada su vida laboral y poder conciliar su vida laboral y familiar. Vamos a apostar y vamos a garantizar los servicios básicos, algo que se puede considerar muy normal en esta ciudad de Santander o en cualquier núcleo urbano, la sanidad en los pueblos no está garantizada. Tenemos los médicos por la mañana, si por la tarde tenemos una urgencia, Dios nos pille confesados, porque en muchos casos tampoco tenemos cobertura y tampoco podemos llamar al 112, por lo tanto no tenemos ningún tipo de asistencia sanitaria. Vamos a garantizar la sanidad para todos los ciudadanos. Vamos a garantizar la educación, algo que parece tan sencillo como la educación, de verdad que se convierte en un reto cuando tus hijos acaban primaria y tienen que optar a la formación de secundaria, tienes que hacer malabares. En muchos casos se levantan a las 6 de la mañana, se montan en un autobús, le dejan, cogen otro, llegan al centro, dan sus clases, vuelven a coger un autobús, vuelven a coger otro, 7 de la mañana, 5 de la tarde, sin comer. Eso está pasando encantable. Y hay que decir basta ya, nuestros hijos tienen los mismos derechos a poder optar a una educación digna y de calidad. También tienen derecho a poder optar a actividades extraescolares, que son imposibles. Muchos niños van a por las tardes a diferentes actividades, actividades deportivas, actividades de ocio, música, inglés. Que un niño en el medio rural pueda optar a clases de inglés es impensable. Y por otro lado, tenemos que garantizar la dependencia. La dependencia, que no os podéis imaginar lo que es la dependencia en el medio rural. Si ya es difícil la dependencia de las zonas urbanas, en el medio rural, todas esas familias que necesitan esta asistencia, pues es increíble a la situación que se están enfrentando. Por lo tanto, desde Ciudadanos, queremos garantizar como pilares básicos, pero básicos básicos, sanidad, dependencia y educación. Por otro lado, vamos a apostar por el desarrollo rural, pero el desarrollo rural de manera transversal. El desarrollo rural se puede fomentar de muchas maneras. No solamente es la ganadería. El desarrollo rural son muchas más cosas. En el medio rural se puede emprender, se puede hacer y se puede aplicar la innovación. Queremos fomentar el emprendimiento. Queremos fomentar la aplicación de las nuevas tecnologías. Pero para ello es fundamental dotar al medio rural lo primero de cobertura móvil. Lo segundo, de acceso a Internet, que en muchos casos es imposible. Quieres adjuntar un archivo y le tienes que dar a adjuntar por la noche y enviar por la mañana. No podemos competir así. No puede ser que todo el mundo vaya en AVE y nosotros en un tren de vapor. No puede ser y no lo vamos a permitir. Estas son algunas de las medidas que vamos a impulsar. Por supuesto que vamos a poner en valor la ganadería, la agricultura, la pesca y la caza. Apostamos de manera firme por estas cuatro actividades dentro del sector primario. Cantabria ha sido tradicionalmente una región referencia a nivel nacional por sus productos agroalimentarios, por sus productores. Necesitamos crear el ecosistema adecuado para volver a estar a la cabeza de España. En datos, la agroalimentación en este país representa el 12% del Producto Interior Bruto y el 7% del empleo nacional. Tenemos que apostar por nuestro sector productor y por nuestro sector agroalimentario. Tenemos que apostar de manera, y vamos a hacerlo de manera seria y firme, por la digitalización del medio rural. Con territorios inteligentes, innovadores, sostenibles, que garanticen la calidad de vida en los pueblos para poder atraer el talento y volver a llenar los pueblos de gente. Pero para eso tenemos que garantizar los servicios básicos. Me he sumado al proyecto de Ciudadanos. Yo soy una persona que viene de la sociedad civil y me sumo a este proyecto porque la verdad es que he oído durante muchos años, tengo 39 años y he oído y he seguido de manera muy seria todas las propuestas que se han hecho desde los diferentes partidos políticos del medio rural. Todos hablan del medio rural cuando llegan las elecciones, pero la verdad es que luego se les olvida el medio rural. El medio rural está ahora mismo en peligro de extinción. Los sectores primarios están heridos de muerte. Y no podemos permitir perder la identidad de esta tierra, donde se conservan las tradiciones, donde se conserva la cultura, que es lo que nos ha identificado y por lo que hoy todos podemos estar muy orgullosos de quién somos y de dónde venimos. Pero para saber dónde vamos, tenemos que tener muy claro de dónde venimos. Por todo eso, porque estaba harta, harta de ver cómo todos hablan con demagogia del medio rural solamente en la época de elecciones y luego nos olvidan durante cuatro años y se vuelven a acordar cuando llegan las elecciones, decido sumarme al proyecto de Ciudadanos porque ha dicho y decimos basta ya y respeto al medio rural. Y de verdad nos importa el medio rural, aunque no de votos, que se ha sido, por eso somos los grandes olvidados por el resto de partidos políticos. Por lo tanto, aquí hay un gran equipo, tenemos un gran proyecto y cuando hay un gran equipo y hay un gran proyecto, estoy convencida de que va a haber un gran futuro. No vamos a hablar de pasado, vamos a hablar de futuro. Y vamos a pensar en que Cantabria tiene que recuperar su identidad, que poco a poco, con políticas nefastas, que se toman a cientos de kilómetros del territorio, que cuando llegan al territorio son de imposible cumplimiento y están ahogando aún si cabe más la vida en los pueblos. Gracias. Gracias. Gracias.